Si hay algo que me gusta especialmente de estos días previos a empezar la temporada es hacerme preguntas, hacerme dudas, generarme inquietudes, ¿no? ¿Qué va a pasar con este piloto, con este otro? ¿Qué cosas sucederán en esta temporada 2024? Y con eso doy pie a uno de mis momentos favoritos del año y creo que de los vuestros también, que es responder esas preguntas en el mejor sitio donde se puede hacer. A ver, señores, en la borra fonsmulera de la pretemporada 2024. Otro año más, por supuesto que volvemos. Va a haber muchos cambios, ¿vale? Va a haber muchos, muchos cambios. Va a ser una manera distinta de responder preguntas, pero el formato va a ser el mismo. Desde Discord, que ya sabéis que es gratis entrar, lo tenéis siempre en el enlace en la descripción, podéis participar otro año más y a esto lo podéis responder después de los test de pretemporada. No es obligatorio hacerlo antes. Yo lo voy a hacer antes porque voy a estar fuera de casa en la semana de los test de pretemporada y no voy a poder grabar. Entonces, voy a partir con esa cierta desventaja. Pero si queréis esperaros a los test de pretemporada para formaros vuestras propias conjeturas, me parece perfecto, vais a poder hacerlo. No hay ningún tipo de problema, ¿vale? Vamos al lío, señores, vamos al lío. Porque hay cambios. La dirección de correo, como siempre, ya sabéis. Esta es la mía personal para que me lleguen correos promocionales. Si hay una marca diciendo Uf, estaría guapísimo patrocinar este torneo, adelante. Estáis, escucho ofertas. Pero aquí podéis poner vuestro correo. No pasa nada. O lo hice Google, ¿vale? Que yo no me voy a quedar con la información. No os preocupéis. No, no, no necesito tu cuenta de correo para nada. Nombre en Discord, señores. Un año más. Respondemos y vamos al lío. Las preguntas este año son diferentes a las de otros años. Otros años aquí hemos preguntado, campeón, no sé qué, tal. Son diferentes. De eso haré yo un vídeo aparte, ¿vale? Pero hoy vamos a responder a estas preguntas. Preguntas genéricas con las cuales te puedes arriesgar, pero igual no mucho, ¿vale? Una y la principal y la primera que pensé es la famosa 33. Va a llegar la victoria número 33 de Fernando Alonso en Fórmula 1. Y vamos a dar tres opciones para que la mayor cantidad de gente posible pueda acertar. Si va a conseguir Alonso su victoria número 33. No, no lo va a hacer. O, C, no, solo la 33. Pueden caer más victorias de Fernando Alonso. Sinceramente, y este vídeo insisto en entender que lo estamos grabando antes de empezar de los test de pretemporada, yo creo que la evolución de Aston Martin es positiva. Creo que es verdad que el final del año pasado fue un poco anticlimático por parte del equipo, pero confío en el trabajo de Aston Martin y creo que las sensaciones son positivas. Así que no es normal que se repita un año de dominio como el de Red Bull del año pasado, o eso espero. Voy a confiar en que no solo llega a la 33. No creo que vayamos a llegar a la 43 tampoco, pero igual la 34 y la 35 pueden caer, porque deberían haber caído el año pasado en unas circunstancias más normales de campeonato. Pregúntame, ¿volverá Hamilton a ganar un gran premio este año? También es importante esto, recordemos que hace no tanto lo que ahora son victorias aburridísimas de Verstappen, antes eran victorias aburridísimas de Hamilton, hace no tanto, insisto. Y ahora mismo Lewis Hamilton lleva sin ganar una carrera desde 2021, ¿vale? Es raro, un piloto como Hamilton, que nunca había dejado una temporada de Fórmula 1 sin ganar una carrera, haya cumplido dos seguidas sin ganar. Entonces, ¿volverá Hamilton a ganar una carrera? Yo creo que sí. Yo creo que también. Yo confío en una temporada más variada que la anterior, en esta 2024. Igual me equivoco, pero lo que no es normal es que en una temporada ganen tres pilotos, como fue el 2023. Entonces voy a confiar en que va a haber más nombres distintos ganando carreras y, ¿por qué no, Hamilton y Alonso entre ellos? También le doy alguna victoria a Verstappen, ¿vale? Pero entended que creo que lo que no es normal es lo del año pasado. Y espero que no se vuelva a repetir. De hecho, aquí está la siguiente pregunta. ¿Cuántos pilotos distintos ganarán un gran premio este año? El año pasado, insisto, fueron tres. Carlos Sainz, Checo Pérez y Max Verstappen. Puede volver a pasar. Tres o menos. No hemos querido poner solo dos, ni solo uno, ¿vale? Que habrá quien piense, creo que va a ganar todas Verstappen. Bueno, pon tres o menos. Cuatro o cinco más. No debería ser tan loco cinco más. Quiero decir, creo que Max va a ganar carreras. Checo alguna va a ganar. Me extrañaría que no. Especialmente a la última temporada, mientras van conociendo el coche y tal, tiene sus posibilidades. Luis Hamilton lo contemplo. Fernando Alonso lo contemplo. Y pilotos del estilo, Lando Norris, veremos cómo funciona McLaren. Unos Carpiastri también, desde luego tiene potencial. Russell, ¿por qué no con el Mercedes? Sainz y Leclerc. O sea, no veo tan loco que puedan ganar carreras. Yo voy a poner que cinco más. Me vais a permitir este año soñar. Creo que Red Bull... Tengo una pequeña espinita dentro con... Igual Newey ha podido tropezar con ese diseño tan arriesgado respecto al Red Bull anterior. Igual no. Hay muchísimas posibilidades de que no. Pero quiero creer en que se ha podido equivocar y que eso nos va a dar, al menos un inicio de temporada, muy divertido y muy variado. No creo que esto vaya a ser 2012 de repente, con ocho ganadores en ocho carreras. Pero voy a confiar en cuántos pilotos te van a ganar una carrera. Voy a poner que cinco más. Igual luego me equivoco. Pero bueno, para eso estamos, ¿no? La gracia también un poco es confiar y tener ilusión por la vida. Porque si yo os pongo aquí que solo va a ganar carreras Verstappen, pues me tengo que echar a llorar automáticamente después. Así que vamos a confiar. Seamos felices. Salvo que quieras los puntos. A lo mejor lo mejor es poner tres o menos. No lo sé. ¿Cuántos pilotos distintos habrá en la clasificación de pilotos al final de temporada? ¿Vale? Que esto siempre es curioso. Empiezan 20, pero pueden acabar 21, 22 o 23 o más. ¿Vale? Recordemos el año pasado. Por ejemplo, Ricciardo o Lawson no estaban al inicio de temporada. Y aparecieron en la clasificación final. De hecho, el año pasado fue curioso porque solo Alfa Tauri fue la que tuvo más pilotos, más cambios de pilotos que nadie. Solamente tuvieron ellos. Así que pueden ser 20. Es raro que una temporada tenga 20 pilotos. Pensad que son 24 carreras. Que a nada que uno tenga una gripe se pierde una. A nada que pueda pasar algo así un poco tal. Pueda haber movidas. O que un piloto rinda mal. Puede huerse, ¿no? En el caso de Alfa Tauri, de RB, este año de Arby, sigo enfadado con lo de que Arby no tenga nombre. Bueno, da igual. Y en el caso de este equipo, pues pueden cambiar cosas, ¿no? Helmut Marco, por lo que sea, la paciencia no es su fuerte. Así que yo voy a poner que va a haber por lo menos 20. 23 o más. Me parecen muchos cambios, ¿no? Porque veo que pueden cambiar. Este año pilotos que lleguen con dudas. Un Logan Sargent en Williams que no termine de rendir. Y a lo mejor Toto Wall diga, metedme a Mick Schumacher. Podría pasar. Aparte de tal. Evidentemente, insisto. RB, como escudiría B de Red Bull. Vamos a ver si Liam Lawson, que el año pasado llamó muy fuerte a la puerta. No pude bajar del coche. Se me haría raro, ¿no? A su nada, un Rickyardo que estuviera flojo. Se me haría extraño, ¿no? Pero no descarto nada. No descarto nada. Incluso que Liam Lawson pudiera ir a ese hueco. O en Williams, que presumiblemente Sargent, como piloto más flojo sobre el papel, pudiera dejar libre. O sea, más pequeños problemas que pueda tener un piloto que de repente se pierde una carrera, por lo que sea. Y otro detalle que sustituir, ¿vale? No lo veo inviable que haya 22 pilotos en parrilla este año. Y la gran pregunta, ¿no? La gran pregunta que, por desgracia, sucede muy poco últimamente. Cada vez menos mundiales se deciden en la última carrera y llegamos a la última, penúltima y antepenúltima, teniéndonos que preocupar por el tercero en constructores, ¿no? ¿Quién será? ¿Se decidirá el piloto campeón del mundial de pilotos, insisto, no el de constructores, antes de la última carrera de la temporada? Muy sencillo. ¿Llega vivo el mundial Abu Dhabi? Sí o no. Vivo es vivo. Vivo es matemático. O sea, si un piloto llega a 24 puntos del primero, hay posibilidades matemáticas de que sea campeón y hay mundial, ¿vale? Pero puede pasar que no. Entonces, sí o no, señores. Aquí está estirar de corazón. La lógica y las matemáticas dicen que la mayoría de veces llegamos con campeón ya. Y de hecho, en un mundial de 24 carreras pueden pasar tantas cosas que es hasta más normal llegar a la última carrera con el mundial resuelto. Quiero decir, antes cuando eran 14, 15, 16 grandes premios, había menos sitios, menos carreras y era más fácil llegar a la última con igualdad y condiciones, ¿no? Con una posibilidad de poder ganar. Estos años con 24 carreras, me cuesta creerlo. Y yo aquí voy a ser más pesimista. No voy a decir lo que quiero, voy a decir lo que creo. Pero insisto, es que 24 carreras son muchas. Y algo como lo que pasó en 2021 es extraño. Es extraño, no es normal. Entonces, me temo, me temo, señores, que... ¡Que sí, coño! Me da igual, me da igual fallar. No quiero la tristeza, no quiero amargarme, no. Va a haber emocionada esta última carrera. Va a haber 2021-2. Va a ser 2024 este año, hombre. Pero esta vez van a llegar Alonso, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Sainz, Norris, Piatri... Y cuidado con Stroll, van a llegar todos empatados a puntos a la última carrera. Va a ser espectacular, va a ser increíble, va a ser mentira, ¿no? Me da igual, me da confianza. Eso es lo que hay, el mejor mundial de la historia. Todas las preguntas valen dos puntos, ¿vale? La puntuación máxima será, por tanto, de 10 puntos. Y se repartirá a final de temporada, ¿vale? Esta predicción se quedará guardada y en diciembre la desempolvamos y sumamos los puntos al resto de las predicciones que iremos haciendo durante todo el año. Que ya iréis viendo, ¿vale? Vais a ver cómo va a ser diferente. Va a haber un enfoque diferente. ¿Os acordáis de las preguntas de antes? Van a cambiar, ¿vale? Se mantienen, de hecho, de las anteriores se van a mantener, creo que, tres preguntas solo. El resto van a cambiar. Vamos a enfocarlo de otra manera, que creo que es más divertida. Así que, nada, muchísimas gracias a todos por verme. Muchas gracias a todos por participar un año más y participáis en esta predicción. Y que nos vemos, que os suscribáis al canal si os gusta, que dejéis un like. Últimamente no digo lo de los likes, pero es importante, ¿vale? Para YouTube. Que comentéis, ya sabéis, si no tenéis un comentario que decir, si no tenéis nada que aportar, un ojalá volva Yarnotro y Liatoyota siempre bienvenido. Y nada más, que os quiero mucho. ¡Chao! ¡Chao!